de la enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Lodelar, asesor del Comité de Expertos Científicos en Gestión de la Crisis y colaborador del Grupo Asesor Científico Honorario, Julio Medina, además infectólogo. Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días María Noel, Leonardo, Facundo y Nicolás y buenos días a la audiencia, un gusto. Igualmente. ¿Qué tal, buen día? Bueno, mirando la situación en la que está hoy Uruguay, ¿cómo analiza justamente el escenario? ¿En qué etapa estamos? Bueno, estamos en una etapa, a ver, de vigilancia y de alerta, que es lo que tenemos que estar y nos vamos a tener que mantener así por un buen tiempo. Los números fueron aumentando, pero era algo esperable a medida que la interacción humana va aumentando, se le va dando la oportunidad al virus para que se transmita, o sea que es algo que era evidente que iba a ocurrir, o sea el aumento de los casos activos y la aparición de brotes más o menos grandes, era lo que era realmente lógico que sucediera. Bien, y también que esto fuera intrahospitalario. Bueno, era una posibilidad, ¿no? Ustedes saben que es algo que hay múltiples reportes a nivel mundial de brotes hospitalarios. O sea, los hospitales se pueden volver expansores de la infección porque, bueno, hay mucha interacción dentro de los hospitales, la enfermedad. El virus es muy eficiente a la hora de transmitirse, por eso ha sido de alguna forma muy exitoso y tenemos ya más de 16 millones de casos en el mundo, ¿no? Hay muchas particularidades del propio virus, también de la conducta humana, porque son las dos cosas que facilitan la transmisión y por lo tanto los hospitales se podían volver expansores de la infección. Y el personal de salud en definitiva estar expuesto finalmente, ¿no? Medina, buen día. Usted hace tiempo que se había alertado que esto podía pasar, hay un video en YouTube donde usted en febrero decía que los centros hospitalarios podrían ser expansores de la enfermedad, del virus. ¿Se cumplió con los protocolos? ¿Era inevitable o hubo algunas fallas que ahora hay que corregir? Bueno, yo no estuve en etapa de fiscalización de las actividades, pero es muy claro, y hablando con distintos colegas, es algo que la otra vez comentábamos. Si usted no mide el cumplimiento de los protocolos, no se entera. Y yo hace unos días llamaba, incluso en la interna y también en otros escenarios, y también lo hice públicamente, a que todos diseñaran indicadores claros para poder cuantificar el cumplimiento de las cosas dentro de los hospitales. Y para eso hay que fortalecer a los comités de infecciones hospitalarias que son los que tienen que hacer ese trabajo. Entonces, si usted mide realmente qué también se está haciendo la higiene hospitalaria, qué también se está haciendo correctamente la higiene de manos, qué también se está haciendo el uso del equipo de protección personal, etcétera, etcétera, usted puede medir múltiples indicadores. Por ejemplo, si la distancia entre las camas realmente es más de un metro cuando se comparte habitación con un paciente. En fin, no basta solo hacer una mirada, no basta solo decir pienso que está sucediendo todo bien. Cada que uno se pone a medir y crea un indicador para medir eso, se lleva sorpresas. Pero no puedo cuantificar ni puedo evaluar lo que ha sucedido en las instituciones, pero realmente todos sabemos que cuando se empiezan a medir las cosas, uno siempre tiene un punto de partida para luego mejorar. ¿Estamos midiendo? Bueno, hay instituciones que sí sé que están midiendo y otras desconozco, obviamente. Medina, otra de las razones por las cuales se cree que los brotes en los centros de salud se podrían haber disparado tanto está vinculado al multiempleo médico, que muchas personas trabajan en varios centros de salud, incluso durante una misma jornada laboral. ¿Tenían en cuenta ustedes esta variable al momento de analizar cuál podía ser el desempeño del virus en los centros de salud? Sí, es una variable que la comunidad médica y no médica ha tenido desde hace muchos años en cuenta. Pero era una debilidad dentro del país. O sea, Uruguay tiene muchas fortalezas, pero esta era una debilidad que no sabíamos cuánto podía impactar, pero realmente quedó claro. La realidad es bastante caprichosa y uno se da cuenta en los hechos que las cosas suceden y por lo tanto marcan la debilidad que tenemos. Medina, ¿qué atención tenemos que estar teniendo respecto a los números que se van conociendo día a día? Nos habíamos acostumbrado a tener cifras muy bajas. En los últimos días hemos tenido en el entorno de los 20 casos, 24, 25, 18. Si se mantienen ese nivel estable, ¿quiere decir que estamos haciendo las cosas bien? ¿El problema es que se disparen más arriba de ese número? ¿O creciendo a ese nivel ya es de por sí problemático? No, hay múltiples. Uruguay tiene ahora muchas herramientas para mirar la evolución del virus. En realidad va a ser una conjunción de muchas cosas que nos van a poner en alerta si lo que empieza a suceder es más transmisión comunitaria de la que tenemos ahora. Entonces, se miran desde múltiples ángulos. Por ejemplo, si el porcentaje de test positivos empieza a aumentar. Ustedes ven, casi todos los días tenemos un 1% de los test que se hacen son positivos o menos. Si usted a medida que empiezan a pasar los días o las semanas, ese porcentaje de positivos va aumentando cada vez más, es una alerta. Si la cantidad de pacientes que usted identifica como casos positivos y que no le encuentra un nexo epidemiológico empieza a aumentar, también es un problema. Si empiezan a aparecer múltiples brotes a lo largo del país sin conexión entre uno y otro, también es otro valor, otra variable a tener en cuenta. Entonces, y hay otras más que son un poco más complejas de explicar, pero en definitiva en esa conjunción de variables y de múltiples miradas vamos a saber dónde estamos parados. Pero solo el número por sí mismo no es lo más importante. Por supuesto que lo otro es ver cómo aumentan las camas en terapia intensiva ocupadas por pacientes con COVID-19 confirmado y la disponibilidad de camas en la UCI son lo otro que vamos a mirar. Al día de hoy hay un 40% de camas de terapia intensiva libres, o sea, hay un 60% ocupadas. O sea que tenemos muchas variables para mirar y ir viendo el ritmo de la epidemia. Medina, hoy tenemos con ese 1% de test positivos, que es más o menos lo que está dando, con 20 casos, como decía Nicolás, por día. También con algunos casos de transmisión comunitaria, pero que son la minoría por ahora. ¿Qué habría que hacer? ¿Habría que mantener lo que está abierto y seguir como estamos? ¿Habría que dar algún paso atrás? ¿O habría que seguir abriendo cosas como es el plan anunciado, pero no concretado todavía? Sí, hay que mirar, hay que ver el control de los brotes que se está logrando, hay que ver cuánto termina impactando finalmente el brote grande en Montevideo desde Mucam, que van a seguir apareciendo todavía algunos otros casos secundarios en otras instituciones. Hay que mirar bien la frontera. La frontera está siendo exitosa, la vigilancia que se está haciendo y el control. Ustedes vieron que se están diagnosticando casos de camioneros que pasan por las fronteras o de migrantes que pasan por la frontera. O sea que se está captando los pacientes que antes no se hacía y eso es algo bueno. De hecho, parte de los números, también hay que mirarlos en la frontera más quirúrgicamente, porque hay pacientes que no son uruguayos, simplemente son migrantes que pasaron, se los diagnosticó y se los tiene aislados en determinado lugar, o son camioneros que fueron positivos, diagnosticados en la frontera y ya volvieron a su país a hacer su cuarentena. Entonces los números hay que mirarlos un poco más quirúrgicamente. Pero en definitiva, con los datos que tenemos hoy y al ritmo que viene la epidemia, no hay nada que nos haga pensar que hay que dar ningún paso atrás, ni siquiera tener en cuenta, no reabrir las cosas que ya están programadas. No tenemos el alimento como para eso. Claro, pero ¿cuáles son las actividades que tenemos que tener más cuidado, de mayor riesgo? Sobre todo porque estamos en vacaciones y además explicarle a veces a los niños y a los jóvenes sobre todo es más difícil. Mire, hay cosas que ya sabemos bastante claras del virus y es que se transmite mucho más eficientemente en espacios cerrados. Yo ayer o antes de ayer socializaba en Twitter un trabajo que es muy interesante, una hipótesis que es muy interesante. Analizaron tres brotes. Un brote en un área abierta, en un espacio abierto, en un parque. Otro brote en un ambiente cerrado, pero poca gente en un espacio muy grande, de 650 metros cuadrados. Y otro brote en un espacio más pequeñito, de 60 metros cuadrados. Entonces, en los tres escenarios hubieron casos. Pero ¿qué pasó? En los que tuvieron casos positivos en ambientes abiertos, los casos fueron más leves. Y en el otro extremo, quienes estuvieron en espacios cerrados mucho rato y en espacio pequeño tuvieron casos más moderados y graves. Ese estudio que tiene algunas particularidades igual y es una hipótesis, pero es una hipótesis muy razonable para entender dónde está el riesgo. Y siempre volvemos a lo mismo. O sea, la evidencia, lo que nos va mostrando es que los lugares de más riesgo siguen siendo los espacios cerrados donde hay mucha gente y poco ventilados. Y los espacios más abiertos, donde la interacción humana es un poco menor y hay menos gente, el riesgo es menor. Nunca es cero. El riesgo no se puede llevar a cero porque el virus está y no tenemos inmunidad contra el virus. La mayor parte de nuestro país, de los uruguayos, seguimos susceptibles al virus al haber tenido una epidemia tan controlada. Entonces, el riesgo nunca va a ser cero. Y en realidad, cada que uno va a hacer una actividad, no importa la que vaya a ser, en realidad cada ciudadano, cada uruguayo, se tiene que preguntar cuál es el riesgo al que me someto al hacer esta actividad. Ya sea, en el caso de los jóvenes, ir a la casa de un amigo, cómo va a ser esa reunión, si va a haber mucha gente, si van a estar encerrados, si van a ir a otro tipo de lugar, pero público, pero también cerrado, etc. No importa cuál sea la actividad, hay que pensar que cuando uno va a hacer esa actividad, va a ponerse en riesgo. Y ese riesgo puede ser individual, por supuesto, y luego extensivo a su núcleo más cercano. Ese punto que usted introduce es interesante porque, por lo menos, yo no lo tenía tan presente. Cuando hablamos de exponernos a situaciones de riesgo, no estamos hablando solamente, entonces, de las posibilidades de contraer la enfermedad, sino también de qué tan grave puede llegar a ser esa enfermedad en función de cuánto nos estemos cuidando o no. Exacto, porque tiene que ver la hipótesis, que es muy razonable. Ustedes saben que en la ciencia hay veces que hay evidencia muy dura y muy robusta y hay veces que todavía falta parte de la evidencia, pero que todo hace que el razonamiento sea razonable y uno va ensamblando piezas y va diciendo, esto es razonable que sea así. Entonces, en la etapa que estamos, es que la cantidad de virus al cual estamos expuestos es muy importante. Por eso, en los brotes intrafamiliares, donde las personas conviven adentro de un espacio cerrado y de repente pequeño y conviven todos los días, digamos, porque conviven, son convivientes en una familia, a veces se ven brotes más graves y se ven pacientes graves. En definitiva, la exposición al virus también se trata de cuánta es la carga de virus que recibo cuando me expongo a determinadas acciones. Y eso tiene que ver, está atado también con el uso de la máscara, ¿no? Que parece que podría explicar también por qué, si en las sociedades se está usando en forma más masiva máscaras, eso podría estar explicando por qué hay menos casos graves y es por la cantidad de virus que están recibiendo los expuestos. Claro. Cuando, perdón, cuando hablamos de la carga viral, uno de los ejemplos es, por ejemplo, el ciudadano filipino que falleció en el Greg Mortimer, ¿no? Que muchos habían dicho, bueno, lo que era la carga viral en un lugar así. Exacto. La cantidad de tiempo y de exposición a las partículas virales, eso parece muy razonable que nos ponga a los seres humanos en mucho más riesgo de hacer una infección grave, ¿no? Bien. Y sobre el uso del tapabocas, la importancia de utilizarlo, también se ha hablado mucho de utilizarlo bien, ¿no? Porque a veces se tapa la boca y no la nariz o está puesta en la frente, en el cuello y la higiene del tapabocas, además. Sí, el uso de la máscara que tiene que ser por encima de la nariz, ¿no? Aquí, y tiene que ir por debajo del mentón y por el costado de las orejas, tiene que cubrir muy bien la parte facial, digamos, la nariz y la boca, su correcto uso es muy importante. Entonces, también uno tiene que higienizarse las manos antes de ponérselo, luego sacárselo, higienizárselo en su casa. Es conveniente tener un tapabocas siempre o un cubrebocas o una máscara para, vamos a nombrarle todas las posibles, o mascarilla. Siempre es importante tener alguna de reserva y hay que usarlo bien y correctamente porque uno nunca sabe en qué momento se va a cruzar con alguien y entonces, porque uno incluso puede salir a hacer ejercicio y estar solo, pero en algún momento uno se puede cruzar con alguien y socializar. Entonces, uno anda con una máscara y se la pone en ese momento para poder socializar correctamente. Claro. Medina, en los últimos días salieron varias noticias que indicaban que hay varias empresas que ya están en la fase 3 en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. ¿Que le entusiasma esto? ¿Cree que es posible que antes de fin de año, como dicen algunos especialistas en algunas partes del mundo, estaríamos ya en condiciones de empezar a distribuir una vacuna? No, la comunidad científica y en realidad la humanidad en sí están todos entusiasmados, estamos todos entusiasmados. ¿Pero usted como especialista cree que es posible? Pero antes de fin de año es muy difícil, no lo digo yo, lo dice la propia OMS, lo dice el propio doctor Tedros, es que no tenemos que esperar para este año una vacuna todavía. Porque una cosa es el desarrollo y las fases en las que están, y otra cosa es la producción en masa y luego repartir eso en los países y que luego eficientemente usted reciba la vacuna. Es de aquí a que usted vaya a su policlínica zonal de su barrio, ponga su brazo y le den la vacuna, hay un gran trecho entre estar en fase 3 de investigación y que eso suceda, ¿se entiende? Sí. Entonces, yo pienso que es razonable que para Uruguay este año no vamos a tener vacuna, tal vez los europeos, los americanos, los asiáticos logren a finales de año o en el último bimestre del año tener la vacuna ya y empezar a dársela a sus ciudadanos, pero no va a ser fácil que llegue a Uruguay para este año. Bueno, aparte, la única manera de comprobar que una vacuna dura seis meses de protección es dejar que una persona sea vacunada y esté seis meses y para saber si da un año de protección tiene que alguien vacunarse y estar un año esperando a ver si está protegido. Así que los tiempos evidentemente ya no dan para este año y estaríamos hablando del año que viene, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además, no sabemos todavía si hay que dar una dosis o hay que dar dos dosis para poder lograr mejor inmunidad. También hay que saber que si el ensayo incluye sobre todo pacientes jóvenes, después tenemos que saber y cómo van a responder desde el punto de vista inmunitario las personas más añosas, los mayores de 60, 70 años, los que tienen inmunodepresión de algún tipo, cómo van a responder a la vacuna. Entonces, que usted tenga en un ensayo miles de personas, pero son sobre todo jóvenes, nos va a decir que la inmunidad es buena y la respuesta a la exposición y la cobertura que logra la vacuna es buena, pero de repente no tiene todavía la evidencia para todas las poblaciones posibles, ¿no? Claro. Y en cuanto a esta nueva normalidad, ¿cuánto estima que podremos volver a la vieja normalidad? Y sobre todo porque también hay muchas áreas donde todavía no se ha abierto esa famosa perilla, por ejemplo, los salones infantiles o de fiestas. Algunos dicen, bueno, al final se están juntando en vacaciones y hacen pijamadas o se juntan varios niños o en cumpleaños o cumpleaños familiares que terminan en un espacio chico, cerrado mucha gente y nosotros en salones podríamos tener todos los protocolos para que hagan lo mismo con toda la seguridad como está pasando en otros ámbitos, por ejemplo, en ámbitos religiosos. Lo mismo las sanas de cine o de teatro, teniendo ese protocolo. ¿En cuánto podría estar este escenario? Y ya como para empezar a acordarnos un poco qué era eso. Bueno, este año no y tal vez... Seguro que no. No, este año no y parte del año que viene tampoco. Porque además lo que comentaban ustedes hay que ver cómo logra proteger esta vacuna a la humanidad en forma global. Mientras el virus circule en el mundo, la humanidad está en riesgo. O sea, nosotros no estábamos aislados, ¿no? Entonces, la conectividad es fenomenalmente alta. Yo ayer en una conferencia de apertura de una actividad que es de la cátedra que se llama Infectología al Día, ayer no, perdón, el viernes, comentaba que el año pasado hubieron tres días, durante junio y julio del año pasado, donde hubieron más de 200.000 vuelos en menos de 24 horas. Eso lo que está marcando es la enorme conectividad que tiene la humanidad. Y por eso, mientras el virus circule en alguna parte del mundo, siempre vamos a estar en riesgo. Entonces, lograr que eso no ocurra, no parece sensato pensarlo tan rápidamente. Digamos, ni este año y va a llevar parte del año que viene seguro. Así que la normalidad, como la conocíamos, no la vamos a tener por ahora. ¿Estamos prontos para tener elecciones municipales el próximo 27 de septiembre? Estamos en finales de julio, agosto, ¿qué fecha son las elecciones? El 27 de septiembre. Bueno, ¿cuál es eso? Es mucho tiempo para poder predecir qué puede pasar. Si estamos en este escenario y se mantiene este escenario de cierto control, con cuidado se podría hacer. Pero eso seguramente pase por una evaluación mucho más integral del GACH y de los asesores del Ministerio. En fin, seguramente se analice. Pero 8 semanas o 9 semanas para una epidemia como coronavirus es demasiado tiempo como para poder decir exactamente cómo vamos a estar ahí. Sí, y en cuanto a lo que hablaba recién de la conectividad, los viajes y lo que depende de nuestro país también de la temporada turística. Ahí es difícil entonces, por lo que está diciendo, de lo que puede pasar en los próximos meses y tener la vacuna que funcione y sobre todo en los escenarios de nuestros vecinos, que son gran parte del turismo, los argentinos y los brasileños. Sí, bueno, hay que buscar maneras inteligentes para poder reactivar algunas cosas y trabajar. Pero siempre la salud comunitaria está por encima de la salud global, digamos, o de un país, siempre se tiene que mirar, ¿no? Pero se pueden lograr cosas en forma inteligente. Y bueno, los países ya lo están haciendo a nivel mundial, es ver con qué países es seguro intercambiar y qué países son seguros para irse de vacaciones. O sea que Uruguay podría seguir resultando muy interesante para eso, ¿no? Como destino, digamos. Hay que ver de dónde viene la gente también. Si mantenemos la situación actual. Sí. Medina, hablábamos de la vacuna, que no es dable esperarla tan rápido. ¿Qué pasa con... como tampoco hay un medicamento específico para esta infección, se ha tratado desde el inicio de encontrar algún medicamento ya probado, ya existente, que otorga algún beneficio en el tratamiento. Se habla mucho de la hidroxicloroquina, porque Trump y Bolsonaro la han promocionado mucho, pero los últimos estudios parecen indicar que no tiene efectos positivos. ¿Hay algún otro de todos esos que se han nombrado, antivirales, una que se llama Evermectina, creo, o algo así, que esté probado, que ayudan en algo? En nuestro país no tenemos ningún antiviral, o sea, un fármaco antiviral con actividad contra el virus como para poder indicar. Antes, al principio de la epidemia, como decías, Leonardo, se había indicado, el cuerpo médico, por la evidencia que teníamos en ese momento, se había indicado hidroxicloroquina, Lopinavir y Tonavir, que es un fármaco que se usa para pacientes con VIH, y ahora ya no se están usando más, ¿no? El Remdesivir, que es un fármaco que no tenemos en Uruguay, es un fármaco que se usa en Estados Unidos y en Europa, es un fármaco que ha demostrado mejoría clínica de los pacientes, pero todavía no logró demostrar disminución de la mortalidad, que es al final lo que uno quiere, una de las partes, la variable más dura en medicina es la muerte de un individuo, por lo tanto, lo que uno siempre espera de los fármacos es que baje la mortalidad finalmente. Lo que sí tenemos para hacer en Uruguay son tres o cuatro cosas grandes, es dar buena asistencia a los pacientes, los cuidados estándares hay que hacerlos bien, los protocolos de oxigenoterapia, que son múltiples, hay que elegir en forma muy quirúrgica qué suplemento de oxígeno y de qué manera se la vamos a dar a los pacientes, después tenemos un banco de plasma, ustedes saben que tenemos para tratar algunas decenas de pacientes con plasma extraído de pacientes uruguayos que ya pasaron por la enfermedad, se recuperaron, se curaron, tienen niveles de anticuerpos adecuados y uno puede darle eso a un paciente. Y lo otro que estamos usando ahora, porque hay evidencia de mejoría de mortalidad con esa droga, es la dexametasona, que es un corticoide. O sea que en Uruguay, buenos cuidados, oxigenoterapia adecuada en el momento adecuado, dexametasona que es el corticoide y plasma, son como las cuatro grandes cosas que podemos hacer en Uruguay. Cuando comenzó la pandemia y llegó a Uruguay, la discusión había estado en torno a dos cuellos de botella principalmente, la cantidad disponible de camas de CTI y la posibilidad de testear lo más posible. Sin embargo, a partir de que aparecieron los últimos brotes, empezó a hablar de otro cuello de botella, que es la capacidad de seguimiento epidemiológico de Uruguay. ¿Cómo estamos en ese sentido y qué tan cerca estamos de saturar la capacidad que tenemos de seguir los brotes? Es muy buena su pregunta y se la agradezco. Sí, ustedes saben que más o menos el promedio ahora de cada positivo genera unos 12 contactos. Imagínense el trabajo que da rastrearlos, identificarlos correctamente, ponerlos en cuarentena, luego hacer un seguimiento de esos pacientes a ver cómo van y buscar sus cadenas de transmisión que pueden ser múltiples. Da mucho trabajo, por eso hay que aumentar los rastreadores, hay que buscar la forma de expandir. La sociedad tiene que entender que la mejor forma de ayudar a los rastreadores es disminuyendo su círculo social, disminuyendo la interacción social que tienen. ¿Por qué? Porque si uno interactúa demasiado socialmente y vive la vida como si la vivía antes, entonces un día cuando sale uno positivo, resulta que tiene 30, 40, 50, 60, 70 contactos para identificar y poner en cuarentena. Por eso esto es una sinergia. La población interactúa menos, entonces el día que aparece un infectado, los rastreadores del Ministerio de Salud Pública tienen menos trabajo para identificar esos contactos. Y eso es muy bueno porque es bastante cansador y es bastante agotador y este camino, esta carrera es muy larga. Entonces nos tenemos que cuidar todos. Bien. Julio Medina, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy amable a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias en las órdenes. Hasta luego, gracias. Chao. Bien. Bien. Bueno, y decir...